Pronóstico meteorológico para México de esta noche y mañana viernes 19 de enero. Se prevén, para la noche de hoy, vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el norte y noreste de México. Se esperan chubascos en zonas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Para mañana se pronostican lluvias intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz. En las próximas horas, el ingreso del Frente Frío número 28 por el norte de México, en interacción con la corriente en Chorros Ab Trápiquel, ocasionará viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibilidad de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión extendido desde el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país y la entrada de humedad del Mar Caribe generarán chubascos, de 5 a 25 milímetros, en zonas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Guerrero, Oaxaca y el sur de Veracruz. Asimismo, permanecerá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo e Istmo de Tehuantepec. Pronóstico para mañana el desplazamiento del Frente Frío número 28 por el noreste, oriente y sureste de México y su interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán originarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Chiapas, Tabasco y Veracruz, muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Puebla y Oaxaca, fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, chubascos en Hidalgo y Querétaro, así como lluvias aisladas en Tlaxcala. La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el norte de México, evento de norte con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tabasco, oleaje de 2 a 4 metros, m, de altura en el Golfo de Tehuantepec, de 2 a 3 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 1 a 2 metros en el litoral de Tabasco. Se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Por otra parte, el flujo de humedad y una vaguada en niveles altos de la atmósfera propiciarán lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Durante la mañana del viernes, se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango, de menos 5 a 0 grados y heladas en sierras de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, así como de 0 a 5 grados en sierras de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala. Ante las bajas temperaturas, se exhorta a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores. En la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius en costas de Chiapas, Colima, Guerrero, costas de Jalisco, Michoacán, Nayarit, costas de Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así como de 30 a 35 grados en Morelos, el suroeste de Puebla y en Sinaloa. ¡Gracias!